Vamos a cantar el canto de Moisés, Apocalipsis 15. Un, dos, tres, va. Los santos, novio, rey y juez, Cristo, el todopoderoso, el que viene a vencer. ¿Quién no te temerá y glorificará hoy tu nombre? No solo tú eres Dios, el santo de Israel es tu nombre. El rey de los santos, el rey de los santos, él es mi amado, él es mi amado, el rey de los santos, pronto por su iglesia vendrá. ¡Vamos, Dios! ¡Ven las palmas! ¡Vamos, Manu! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Cristo, el rey de los santos, el novio, rey y juez, Cristo, el todopoderoso, el que viene a vencer. Él, que no te temerá y glorificará hoy tu nombre. Pues solo tú eres Dios, el santo de Israel es tu nombre. El rey de los santos, 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 pronto por su iglesia vendrá. El rey de los santos, 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 pronto por su iglesia vendrá. ¡Vamos, Dios! El rey de los santos, el rey de los santos. El rey de los santos, el rey de los santos, pronto por su iglesia vendrá. ¡Vamos, Dios! El rey de los santos, el rey de los santos, el rey de los santos, pronto por su iglesia vendrá. 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 Él es mi amado El Rey de los Santos Pronto por su iglesia vendrá Y pronto por su iglesia vendrá Merci, 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 merci Vení, merci, vení Vení Te amo Jesús Te amo Jesús Te amo Jesús Te amo El Rey de los Santos Viene por mí Amén